Yo se lo estoy diciendo, yo veo a Gaby muy contento, muy feliz, a él no le importa que le griten no vas, que le enseñen un suéter no vas, a él no le interesa nada, yo lo veo muy confiado, miren la burla, miren eso, el próximo presidente de Panamá, ¿qué es eso? Miren, ay señor, de verdad él pretende que nosotros pensemos que él es la opción para gobernar Panamá. Si no es ese tipo de atorrance, entonces viene como esta, que fue el evento del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde se puso a cantarle una serenata a su mujer y a las mujeres que fueron al evento, con la famosa canción de El Rey, y la gente, por lo menos en esta nota de la prensa, se quedaron con el yo sé bien que estoy afuera, pero la canción es Yo Soy El Rey. ¿Qué clase de análisis ustedes estaban viendo? Usted no se está dando cuenta que nos está diciendo de que él es El Rey, yo hago siempre lo que quiera, sigo siendo El Rey, no están entendiendo de verdad, a él no le importa, pero el día, sé que me van. Es que él está seguro de que a ellos no le interesa, a él no le importa, mira a este Héctor Brand, en el mismo evento, de que el otro estaba bailando y gritando, sí va, sí va, sí va. Este estaba así, ¿eh? Porque él fue tan nervioso y de todo, pero él sabe que le está acompañando al que sí va de ellos. ¿Cómo ellos están tan seguros? No lo sé. Y obviamente yo no puedo ponerme a hacer conjeturas de cosas que yo no sé. Así que yo les dejo en los comentarios para que ustedes a mí me digan por qué Gaby Carrizo está tan seguro, por qué a él no le importa que le digan que no va, no le importa que le saquen suéter, no le importa que le insulten en la calle, no le importa absolutamente nada. A él no le importa, de verdad, me estaba buscando otra, otra foto, pero me encontré con esta, hemos avanzado en educación. No le importa decir este tipo de cosas porque él está muy seguro. ¿Por qué está tan seguro? Por estos números, por lo que dijo Nito, porque la matemática es clara, porque tienen la gente o por otra cosa. Amanecerá y veremos, pero quiero saber en los comentarios de ustedes, ustedes qué opinan, por qué Gaby Carrizo está tan seguro y no le importa nada.